¡Suscríbete! XCW Televisión El canal de las estrellas El canal de las estrellas El canal de las estrellas De las estrellas De la estrellas El canal de las estrellas Chapulantes Es En Es Una algo ¡Gracias! 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 En primer lugar estoy aquí y en segundo me llamo Cachirulo, ¿no Cachilulo? Bien amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo también, muy bien, muy contento. Y ahora voy a presentarles un cuento de un autor que ya habíamos presentado y del que habíamos hablado. Hans Christian Andersen. Es un cuento que es todo poesía, todo belleza, que respira bondad. Quizá el más bello, el más emotivo de todos sus cuentos. El ruiseñor chino. ¿Quieren verlo? Pues bien, dice así, érase que se era. Viejo, legendario, maravilloso imperio chino, un emperador que todas las mañanas, cuando se levantaba, abría la ventana de sus aposentos para escuchar los trinos de su ruiseñor. ¿Ya estás ahí, chiquitín? Sí, aquí me tienes, señor, como todos los días. ¡Qué alegría me das! Canta, chiquitín, canta para mí. Envíate de los dioses, amadísimo Padre y Soberano. Oh, arrullo de la floresta, mi hija querida, los dioses ya han empezado a derramar sobre mí sus bendiciones, pues ya ha halagado mis sobres oídos con los deliciosos trinos de mi ruiseñor, que ahora alegra mis ojos cuando contemplo tu hermoso y adorado rostro. Verdaderamente los dioses han sido venirnos conmigo. Toda la alegría que puedo desear la tengo aquí, a mi lado, mi ruiseñor, tú. Y el amor de tu pueblo, que siempre ha visto en ti a su gobernante más querido. Es cierto, y por ello soy feliz, muy feliz. Y ahora, hija mía, quisiera dar un pequeño paseo por los jardines antes del consejo. ¿Me acompañas? Claro que sí. Él estar a tu lado me llena de dicha. Vamos, pues. Oh, estás aquí, chiquitín. Canta para que mi hija y yo nos deleitemos. ¡Qué maravilla! Sí, el trino de un pájaro es uno de los milagros de los dioses. Lo que pasa es que de tanto oírle, los humanos se han acostumbrado a él y por lo mismo no lo aprecian. Pero tú sí. Yo sí, afortunadamente. Y creo que el trino de mi ruiseñor es una de las pocas gracias a las cuales gobierno sabio y prudentemente y que me han ayudado a soportar la tristeza muchas veces. ¿Qué dices, padre? Hace algunos años, cuando te ausentaste por unos meses para ir a pasar una temporada al lado de tu tío, la tristeza invadió mi alma. No me acostumbraba a vivir sin ver tu deliciosa sonrisa todas las mañanas. Y cuando estaba en el consejo, extrañaba tus risas que siempre entran por la ventana, trayéndome la alegría de saber que tú en el jardín te diviertes y eres feliz. Oh, padre. Estaba triste, sumamente triste. Me levantaba de mal humor. Y por más esfuerzos que hacía, atendía mal y peor las cosas de mi gobierno. Pero una mañana, cuando me vestía, oía a mi ruiseñor por primera vez. Mi alma se llenó de ternura. Después de alegría, salí a mi ventana y lo vi. Estaba ahí, en aquella rama donde ahora trina todas las mañanas. Mi alma se llenó de alegría. El ruiseñor trinaba y trinaba. Y parecía decirme en cada una de las notas de su canción, Eh, ya no estés triste. Aquí estoy yo para alegrarte. Aquella mañana desayuné ya menos triste. Y cuando estaba en el salón de consejos y empecé a extrañar tus alegres risas, mi pajarillo se posó en otro árbol que estaba muy cerca de la ventana. Y trinó, como diciéndome, Ya estoy aquí. Mi, preocúpate por gobernar sabiamente, que yo traigo las risas de tu hija. Desde entonces, todas las mañanas, lo he oído cantar. Y mi alma se llena de paz y tranquilizar. Y gracias a él, en gran parte, soy feliz. Siempre viviré agradecida a ese pajarillo, que siendo tan pequeño, ha alegrado las horas tristes de mi señor padre. Y ahora vámonos, hija mía. Es tarde ya. Y pronto va a empezar el consejo. ¿Quién es ella? La princesita Arrullo de la floresta. ¡Qué hermosa es! Mucho. La belleza de sus ojos solo puede compararse a la hermosura del sol. Y yo jamás la había visto. Baja muy pocas veces al jardín. Ahora tan temprana. ¿A qué hora baja? A media mañana. Y siempre se sienta en el banquillo que está bajo el sauce. ¿Pero a qué tanta pregunta? Es que... me gustaría verla nuevamente. ¿Qué dices, hijo mío? Que me gustaría ver nuevamente el brillo esplendoroso de esos ojos. ¡Estás loco! ¿Qué dices, padre? Que nadie te oiga decir jamás lo que has dicho. Ni yo mismo siquiera. No vuelvas jamás a repetirlo. ¡Padre! Sí, Bully. Tú no eres más que un miserable jardinero. Hijo de otro jardinero humilde y pobre. No oses volver a poner tus ojos en la bella princesa Arrullo de la floresta. No, no lo vuelvas a hacer. Y ahora, sigamos trabajando para alejar los malos pensamientos. Vamos. Este es, poderoso emperador, el estudio que hemos hecho de las nuevas formas de riego en tu imperio. ¿Quieres leerlas y si son de tu agrado firmarlas? ¿Sonríes, señor? Sí. No oyes. Sí, señor. Las deliciosas risas de Arrullo de la floresta. Y el cántico de mi ruiseñor. Por eso sonríe. Porque oyéndolos soy feliz. Muy feliz. Ay, ya basta. Estoy muy cansada. Retírate y déjame un momento a solas con mi pensamiento. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que miras con tanta insistencia? Soy tu hijo, hijo del jardinero de Palacio. Y te miro a ti. ¿A mí? Sí. Quería tener la dicha de volver a ver el brillo esplendoroso de tus ojos. ¿Volver a ver? Sí. Hace un momento cuando paseabas por este jardín con tu padre, cruzaste por mi lado. ¡Me miraste! Tal vez sin ver. Pero... Pero yo jamás podré olvidar el resplandor de esos ojos. Eres atrevido, joven jardinero. Es verdad. Muy atrevido. No debo olvidar que soy un pobre jardinero. No volveré a importunarte. No, no. No me has importunado. Al contrario. Tus frases son muy bellas y me agradezco. No me han dado a oírlas. Entonces, ¿me permitirías volver a verte? Sí. No debería serlo. Tal vez eso disguste a mi padre. Pero nunca nadie me había dicho cosas tan bellas. Es el amor lo que las inspira. ¿Amor? Creo que debo irme. Entonces, mañana. Bajaré a jugar con los clavos. Cuando yo le dé de que se detire y quede sola. Tú puedes acercarte. Pero de esto no la palabra a nadie. No te preocupes. Arrullo de la floresta. No te preocupes. Hasta mañana, Willy. Hasta siempre, bella princesita. Oh, señor, noble emperador, te traigo una grata nueva. ¿Qué es? De la lejana Arabia llegó un artífice maravilloso. Un juguetero sin par que trae para ti el juguete más maravilloso de la tierra. ¿Un juguete? Sí. Algo magnífico que seguramente te llenará de placer. ¿Quieres verlo? Oh, sí. Ya sabes que los juguetes mecánicos siempre han sido de mi agrado. Haz pasar, pues, al juguetero. ¡Escopil! ¡Exponete! ¡Escopil! 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 ¿Qué juguete es ese que traes y que según mi visita es algo portentoso? Señor, hasta la Arapia, mi lejano país, ha llegado la historia del sabio emperador que todas las mañanas se alegra al escuchar los trinos hermosos de un ruiseñor. Es cierto. Escúchalo. Me llena de dicha escucharlo. ¿Y esa dicha es la que hace que gobiernes con tanta prudencia y justicia? ¿Qué ha hecho que todo el mundo te reconozca como un soberano modelo de virtudes? Sí, en efecto. El que gobierna dichoso y tranquilo no puede concebir la injusticia. Y ese ruiseñor ayuda mucho a esa dicha, ¿no es verdad? Sí. Mucho. ¿Y no has pensado que ese pajarillo puede un día volar muy lejos y no regresar? ¿Qué dices? Que los pájaros tienen alas, señor. Y ellas los llevan a veces muy lejos. A lo mejor un día el ruiseñor levanta el vuelo y no lo vuelves a ver ni a escuchar. No. No sería posible. Seguro estoy que él no me abandonaría. Es mi amigo. Él sabe que gobierno bien gracias a él. Cifras la buena marcha de tu gobierno en una cosa muy cierta como un pájaro que, como te dije, puede volar o morir. ¿Qué dices? Que los niños acostumbran a cazar a veces a los pájaros con piedras. Es cierto. Es una horrible costumbre. Ordenaré que nadie vuelva a hacerlo en mis reinos. No te obedecerán, señor. Los padres de los niños siempre les han reprendido tan cruel costumbre. Y sin embargo, ellos siguen disparando sus piedras contra los pajarillos cuando los ven en las ramas de los árboles. Tienes razón. Un juguetero. ¿A qué has venido? A llenar mi alma de zozobra y de inquietud al pensar que un día mi amigo el ruiseñor puede no volver a mi lado a cantar como ahora lo hace. No, señor. No he venido a eso. He venido a traerte la solución a ese problema. Un pájaro que sea inmortal. Que no pueda caer abatido por las pedradas de los niños. Y que no sienta jamás deseos de remontar el vuelo. Míralo. Qué bonito. Es un ruiseñor sumamente hermoso. Lleno de piedras preciosas. Sí. Mucho más bonito que ese pobre que canta allá afuera. Que solo tiene unas plumas para cubrir su cuerpo. Pero además... Escúchalo. Qué trinos más hermosos. Y los podrás escuchar siempre. De día y de noche. Llueva o haya sol. ¿Tu ruiseñor canta por las noches? No. Claro que no. Por las noches duerme como todo el mundo. Y si alguna vez tú te sintieras triste por la noche. Si desearas oír el trino de tu ruiseñor, ¿qué pasaría? No podría escucharlo. Tendría que esperar hasta el siguiente día. Con mi ruiseñor, sí. A la hora que tú quieras. Sea de día o de noche. Basta con apretar el botón. Es verdad. Qué maravilla. Este ruiseñor mecánico es superior al mío. Y menos expuesto a una desgracia. Es cierto. Es una maravilla. Pídeme lo que quieras por él. Te daré lo que gustes. Pero yo tengo que poseer este ruiseñor. Yo tengo que oírlo cantar siempre. Siempre. Pídeme lo que quieras por él. Tengo que quedarme con ese ruiseñor. Bien, señor. Su precio no es muy caro. Ya que deseo acreditarme en tu país como juguetero. Bien, bien, bien. ¿Qué pides por él? Solamente cien monedas de oro. Y el actual ruiseñor que canta en los jardines de tu palacio. ¿Qué dices? Que quieras las cien monedas de oro lo comprendo. Pero ¿para qué deseas el ruiseñor? Tú puedes fabricar los mejores. Tengo que hacer un regalo a alguien que sé que quiere poseer un ruiseñor verdadero. ¿Qué dices? ¿Me das lo que te pido? No sé. El dinero no importa, pero... Pero... ¿Y el ruiseñor? No lo necesitarás. Tendrás el vino. Sí, pero... Has sido mi amigo. ¿Y qué importa? Un amigo debe cambiarse por otro mejor. Ándale. Si no es a ese precio, no tendrás mi maravilloso ruiseñor mecánico. Está bien. ¿Y si? Ordena, mi señor. Da órdenes a mis jardineros que con todo cuidado pongan en una jaula a mi ruiseñor y entrégaselo a este hombre junto con cien monedas de oro. Gracias. Muy bien. Señor, ven conmigo. Ven conmigo. Ya se ha hecho lo que ordenaste, señor. ¿Y el juguetero? Bueno, se fue ya. Y muy complacido con la operación que hizo contigo. Cien monedas de oro solo por esta maravilla. Es bien barato, ¿no crees? No fueron tan solo las cien monedas de oro, señor. Diste algo más caro y más preciado. ¿A el ruiseñor te refieres? Sí, señor. Era tu mejor amigo. Y no creo que hayas hecho bien al cambiarlo por otro. No creas. En momentos he pensado lo mismo que tú. Pero es que este es tan hermoso sustituirá a mi otro ruiseñor. No hay nada que pueda sustituir a un buen amigo. Y creo que el tiempo te enseñará eso. Ah, soy emperador y puedo tener los amigos que gusten. Deja de estar diciendo tonterías. Y lleva este nuevo ruiseñor a mis habitaciones. Mañana tendré un nuevo y magnífico despertar. Olvidaba que ya no es necesario ir a la ventana a suplicarle a mi amigo el ruiseñor que cante. Ahora basta con oprimir un gozón y ya está. Sí, mi nuevo ruiseñor es más cómodo. No necesito para nada la anterior. ¿Qué pasa? ¿Por qué no canta el ruiseñor? Qué extraño. Aprieto el botón, vuelvo a apretarlo y nada. Se ha descompuesto. Pronto, que venga el vizir. ¿Qué pasa, don? Dime, señor. Mira. Se ha descompuesto. Pronto. Lo une a todos los más hábiles jugueteros de mi reino y que lo compongan al momento. Quiero que quede como antes. Mejor que antes. Sí. Buenos días, amado padre. Buenos días. ¿Qué te pasa que noto tu semblante triste y tu seno disgustado? Pero el ruiseñor mecánico se ha descompuesto. No hay forma de arreglarlo. Sí, debe haberla. Me he enviado al vizir a buscar a los mejores jugueteros de mi reino. Míralo. Aquí viene. ¿Qué ha pasado? ¿Ya está arreglado el ruiseñor? No, señor. Los jugueteros más ilustres del país lo han revisado cuidadosamente y no han encontrado la forma de arreglarlo. Su maquinaria es sumamente complicada y llena de piezas extrañas. ¿Y entonces? Creo que solo hay una persona en el mundo que podría arreglarlo. La misma que lo fabricó. Pues bien, manda cien de mis hombres que recorran todos los países del mundo buscando a ese hombre y que lo traigan a mi presencia. Adelantándome tus deseos. Ya envíen su búsqueda, no a cien, sino a doscientos hombres. Y creo que pronto será localizado. Sí, que venga pronto y que me lo imponga el ruiseñor. ¿Y ahora podemos seguir con el consejo? No, estoy de muy mal humor y no podría resolver ningún asunto correctamente. Hoy no habrá consejo. Pero señor, mucha gente espera una antesala. No me importa. Hoy no habrá consejo. Gracias. 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 Padre, ¿no quieres ir conmigo a dar un paseo por los jardines? No, perdóname, pero estoy triste. Déjame solo. Que los dioses alegren este día para ti, hermosa arrullo de la floresta. Buenos días, amado Willy. ¿Qué te pasa? La tristeza asoma a tus ojos. Es por mi padre. Sigue igual. Sí. Desde el día en que se descompuso el ruiseñor, su tristeza y su mal humor han ido en aumento. No atiende los asuntos de Estado, casi no habla con nadie, solo está sentado, cabelando, pensando. Lo sostiene tan solo la esperanza de que pronto apareciera el juguetero y que arreglará el ruiseñor. ¿Y si no apareciera? Eso es lo que temo. Si no fuera encontrado o el ruiseñor no tuviera arreglo, no sé cuál sería su reacción. No pienses en ello. Esperemos que pronto venga el juguetero y el ruiseñor cante nuevamente. Señor. Señor. Por fin. ¿Qué pasa? El juguetero. Ha sido encontrado. Estaba en un lejano lugar del África. Fue localizado y ahora espera no empezar a tu permiso para llegar a tu presencia. Al fin. Al fin. Que pase. A tus pies me postro, noble emperador. Deja la etiqueta y escúchame. El ruiseñor ha dejado de cantar. Está silencioso. Mudo. Arréglalo al momento que yo pueda escucharlo nuevamente. Desearía pasar a un lugar donde pueda trabajar sin ser molestado. Vicio. Llévalo al taller real. ¿Cuándo estará arreglado? No lo sé, señor. Tengo que ver primero qué es lo que tiene y tal vez pueda componerlo pronto. ¿Qué dices? Tal vez. Es que acaso tienes no poder dejarlo como antes. No lo sé, señor. Primero déjame ver qué es lo que tiene y luego hablaremos. Ve. Ve, pues. Sígueme. No lo sé. El juguetero por fin ha... ¡Ay, qué alegría! ¿Y dónde está? El taller real. Y está ahí desde hace varias horas. Estoy sumamente nervioso, desesperado. No sé qué es lo que pueda ocurrir. ¿Qué ha pasado? ¿Ya está listo? Señor, me temo que tu ruiseñor no volverá a cantar nunca. Pero, ¿qué dices? No te escuchas, señor. Y bien saben los dioses que mucho me pesa tener que darte tan mala nueva. Pero que tu señor no volverá a funcionar. ¿Pero por qué? Porque se le ha roto una pieza necesarísima. Que tardé en fabricarla 20 años. Así es que poniéndome a trabajar ahora, conseguiría que volviera a cantar dentro de 20 años. 20 años sin oírlo. Me volvería loco. Necesito que vuelva a cantar inmediatamente. ¡Inmediatamente! Señor, lo siento mucho, pero no es posible. Oh, si jamás hubiera oído ese ruiseñor mecánico. Si tú no hubieras llegado jamás a mi presencia. Si yo hubiera querido... ...teniendo a mi lado... ...a mi buen amigo el ruiseñor... ...este cantaría ahora en esas ramas... ...y yo sería feliz. Muy feliz. Es verdad. Y no sabes cuánto siento lo ocurrido. Pues bien. Si no puedes arreglar tu ruiseñor... ...regrésame el otro. Devuélveme aquel que no debía haber jamás enredado. Trae nuevamente a mi lado a mi bueno... ...a mi único amigo. Señor. Eso... ...también es imposible. ¿Por qué? No lo tengo ya, señor. ¿Qué me dices? Si yo te lo pedí... ...fue porque mi pequeña hija... ...cansada ya de jugar con animales mecánicos que yo fabricaba... ...quiso tener un ruiseñor de verdad. Yo se lo llevé y... ...ella imprudentemente... ...un día dejó la jaula abierta... ...y el ruiseñor voló, señor. ...y jamás lo he podido encontrar. Entonces... ...nada puedo hacer. ...qué desdichado soy. Y todo... ...por no haber pensado... ...que un amigo es lo más grande que hay en el mundo. ...qué razón tenías, Vizir... ...cuando me dijiste aquellas sabias palabras. No hay nada... ...que pueda sustituir... ...a un buen amigo. No hay nada... ...cantar... ...no hay nada... ...y no hay nada... ...ahí de... ...cantar... ¡no hay nada! ...cantar... ...y no en el mundo. Arroyo, ¿sigues triste? Es que tu padre está... Más desesperado cada día. No es ya solo la tristeza de no oír el dulce canto del ruiseñor, sino la pena de saber que obró mal, que hizo una mala acción en traicionar a su mejor amigo. Es cierto. Está tan triste que temo por él. Oh, hermosa arroyo de la floresta. No sabes lo que me apena verte triste. Tanto que daría todo lo que soy con tal de que el ruiseñor volviera. Princesa. ¿Qué pasa? Tu padre. Está gravísimo. ¿Qué? Pero si hace unas horas estuviera a su lado y estaba bien. Triste, pero sano. A poco de salir tú, tuvo un colapso. Fue llevado a sus habitaciones. El médico lo ha revisado y teme por su vida. Pero, pero ¿qué tiene? Solo la tristeza. La infinita tristeza que lo invade hace días. Pobre padre mío. Llévame a su lado. Ven conmigo, Willy. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Sangre justo. Padre, Padre mío Hija querida, no llores No aumentes mi pena Bien, Padre, no lloraré Sé que muy pronto volaré a las regiones del más allá La tristeza que ha invadido mi alma No saldrá jamás de ella Yo me iré, me iré Tú me sucederás en el trono Cuida de gobernar con prudencia y rectitud Y sobre todo No cometas la misma tontería que cometí yo Jamás traiciones a tus amigos Porque puede pasarte lo mismo que a mí Que un día te veas triste Solo Joder Y ahora hija mío Sal Salgan todos Déjenme solo Quiero cerrar los ojos y dormir Que durmiendo no se piense Y no quiero pensar Que si estoy gravemente enfermo Es por mi culpa Por no cuidar A mi buen amigo El Rui Señor El Rui Señor No, no, no. No, 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 no. Trataré de encontrar a Ruiseñor y lo traeré a palacio. Sólo eso podrá curar a tu padre. Ay, sí, Uri. Ve, salva a mi padre. Y si lo consigues, no sólo te amaré como ya te amo, sino que te viviré eternamente agradecida. Me marcho. Hasta pronto, Arroyo de la Floresta. Espero volver con el Ruiseñor. ¡Viva! 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 Soy una enviada de la muerte. ¿Estás venido, hombre? ¿Por ti? Ya. No, aún no. Primero tengo que despojar de tus bienes. Me apoderaré de tu sable. Luego de tus pantuflas de oro. Más tarde de tu corona. Y después de ti, y te llevaré conmigo. Desde ahora, haré guardia aquí a tu lado. Y empezaré por apoderarme de tu sable. No. 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 Ahora tomaré tus pantuflas de oro. No. 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 No encuentro a Ruiseñor por ningún lado. Mis piernas se negan a llevarme más lejos. Sin embargo, debo seguir. Debo seguir. No. ¿Será posible? ¿Eres tú el Ruiseñor del Emperador? No, yo era el ruiseñor del emperador, pero ya no lo soy. Él me regaló, me arrojó de su lado. Ahora soy libre, vivo en el bosque a mi albedrío. Ruiseñor, querido ruiseñor, debes saber que el emperador está en su lecho sumamente grave. Está triste desde que tú te fuiste de su lado. Y esa tristeza lo he enfermado. ¿Y qué? Yo te he buscado para pedirte que regreses a su lado. Jamás lo haré. Él me arrojó de su palacio y no volveré nunca. Si no lo haces, él morirá. No me importa. No volveré nunca, ¿lo oyes? Nunca. Se ha ido. ¡Mi señor! ¡Mi señora! La vecina se ha marchado. Y no volverá al palacio de ninguna de las maneras. No hay ya nada que hacer. Gracias. El frío. No. 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 No soy de mi padre Mal Mal La sombra sigue esperada ¿Qué has dicho? Ya se apoderó de su corona Después se lo llevará a él No me lees sin regresar Pero aquí llega No me lees, no me lees ¿Qué noticias traes? Malas, muy malas He encontrado a mi señor Pero se ha negado a regresar Dice que tu padre lo arropó de palacio Y que a ningún precio regresará Han sido inútiles mis súplicas y mis ruegos Entonces Ya no hay nada que hacer Nada Ya me queda muy poco tiempo de ser esperada a tu lado para llevarte Y me alegro Me aburro mucho aquí Sobre todo Desde que estás tan grave que ya ni siquiera hablas ¿Qué triste es esto? ¿Qué triste es esto? Quisiera poder alegrarme en alguna forma Oh, qué trinos más agradables ¿Quién cantará? Ah, es ese ruiseñor que canta en esa rama Canta Canta más, ruiseñor Eso me aliviará del aburrimiento que tengo ¿Pero qué pasa que no cantas? No quiero Pero yo te lo pido ¿No ves que me aburro? Bueno Si quieres que yo cante Tienes que darme algo Lo que quieras, pide Dame el sable del emperador Si no, no cantaré Tómalo Tuyo es Déjalo ahí Encima de la mesa Yerra, pero canta Canta Que vuelva a oír tu delicioso trino ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Canta Canta más Canta No lo haré A menos que me des las pantuflas de oro del emperador Lo que quieras, pero sigue cantando Ponlas encima de la mesa ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no cantas? Deseo la corona del emperador Si no, no cantaré más Tómalo Tómalo Pero sigue cantando Tómalo 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 Gracias a los cantos de mi cruceñor Ahora tengo fuerzas para empuñar mi sable Y si no te vas de aquí Te arrojaré yo mismo Yo vuelvo a vivir gracias a ti Yo que te hice salir de mi palacio Porque no supe apreciar lo que valía Pero me arrepentí y te pido perdón Ya que has vuelto No pensaba hacerlo Pero te quiero demasiado para permitir que la sombra de la muerte te llevara Gracias 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 mi querido Mi único amigo Ay, ay padre ¿Qué pasa? Has sanado Pero, pero qué prodigio es este Sí, amada Ina Estoy sano Gracias a mi amigo, mi señor Estoy sano para ver tu dicha Y la de los que me quieren Yo una cosa te digo Que a partir de hoy Nunca olvidaré que no hay nada como la amistad Y que hay que conservar siempre a los buenos amigos Como el don más preciado de los dios ¡No! 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 Bien, amigos, ¿les gustó? ¡Qué bueno! Nos vemos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les dejo mi cariño y les digo como siempre, ¡adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!